Hola, hola, este es un pequeño tutorial sobre cómo tener God Movement en Fortnite y al mismo tiempo tener las binds más óptimas que puedes tener si ya juegas en teclado o si quieres empezar a jugar en teclado. Este es lo único que necesitas saber y es simplemente debes tener todas tus teclas de construcción bindeadas por así decirlo, puestas en teclas que no uses con los dedos con los que te mueves. O sea, básicamente como verán yo me muevo con los tres dedos del medio, o sea de mi mano y construyo con el mouse y con el meñique y poco más, o sea, realmente puedo moverme hacia todos los lados que quiera a excepción del lado derecho. Como verán, coloco el piso con la E, por lo cual cuando tengo que moverme a la derecha no puedo moverme, no tengo full movimiento, como ven, o sea, hacia la derecha, pero hacia la izquierda puedo construir paredes, claro que sí, porque puedo presionar todas las teclas al mismo tiempo. Pero, más que tener doble movimiento, más que tener menos de, no sé, hay gente que dice que tienes que tener no más de dos teclas para cada dedo, pero en mi opinión lo único que necesitas tener es tener tus teclas de construcción alejadas de los dedos con los que te mueves, básicamente. Si ya tus teclas se parecen, más o menos, puedes ver cuál cambiarte, si quieres tener el mejor movimiento de Fortnite, realmente así no te va a tomar tanto tiempo. Si te cambias una tecla, simplemente puedes mejorar bastante tu construcción a la hora de jugar somewhere, a la hora de pelear, básicamente ayuda un montón tener un buen movimiento. Bueno, de hecho diría que es lo más importante ahora, tener un buen movimiento a la hora de pelear y tener buena puntería, así que espero les haya servido y un poco más. Hasta luego.